bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los nueve lugares más aterradores de irlanda comencemos número 1 el elfi de club el elfi de club es una antigua cabaña de casa en las montañas de dublín que en su momento fue incendiada y abandonada hoy en día aún perdura el olor a azufre una secta integrada por lors y aristócratas el elfi de club solía realizar actos inmorales y oficiar misas negras invocando a satanás en esta cabaña construida en 1735 sobre una tumba neolítica se dice que los visitantes perciben una atmósfera opresiva y son testigos de manifestaciones demoníacas número 2 duque es grove al contemplar las ruinas erosionadas de duque es grove resulta fácil imaginar la época dorada de esta mansión con sus fiestas repletas de esplendor gótico si te fijas bien puede que percibas algo sobrenatural según cuenta la leyenda la amante despechada de william duquette lanzó una maldición a la familia e invocó a un avance cuyos espantosos llantos predijeron la muerte repentina de uno de sus miembros se dice que en la propiedad resuenan voces de sirvientes y cascos al galope e incluso existen historias en las que el propio william conduce un fantasmal coche de caballos número 3 castillo de valligalli al ver el castillo de valligalli un precioso edificio señorial en la costa de antrim nunca pensarías que se trata de uno de los lugares más encantados de irlanda todo comenzó cuando un antiguo propietario encerró a su esposa lady isobel en una torre porque no conseguía darle un heredero varón isobel prefirió acabar con su vida tirándose al vacío antes que morir de hambre hoy en día el castillo es un hotel en el que los huéspedes han visto al fantasma de isobel y de unos niños vagando por los pasillos número 4 río nore en kilkenny se celebró el primer juicio de brujas en irlanda por lo que están acostumbrados a lo sobrenatural el puente hons bridge se derrumbó cuando una muchedumbre lo cruzaba durante una gran inundación en 1763 y 16 personas se ahogaron en el río nore desde entonces lugareños y visitantes dicen haber visto figuras fantasmales inquietantes en el río agarrándose a las orillas reclinados sobre la estructura actual y subiendo del agua entre la broma matinal número 5 charles fort fortaleza en charles fort un impresionante cuartel en forma de estrella en cork se ha derramado mucha sangre pero a pesar de las batallas los asedios y las rebeliones que han vivido sus murallas la historia de la dama blanca es la que realmente hiela la sangre la hija del comandante del cuartel estaba a punto de casarse con un oficial pero se arrojó al océano cuando su padre disparó a su prometido su alma perdida sigue vagando por el cuartel aún vestida de novia número 6 catedral de san colombo no molestes a los muertos a no ser que quieras que te persigan eso sucedió en la catedral de san colombo cuando los trabajos de restauración efectuados en 1867 perturbaron la tumba del antiguo obispo y y amigins cuando fue trasladada al interior de la catedral comenzaron los acontecimientos extraños los trabajadores comenzaron a escuchar pasos en la galería cerrada con llave se observaron apariciones en las fotografías y el órgano sonaba sin que hubiera un alma cerca número 7 castillo de mala y de sabes que es lo único más trágico que un payaso triste un bufón asesinado para ver el espíritu de un bufón de ambulando sólo tienes que visitar el castillo de mala y de una fortaleza medieval en la costa de dublín el bufón se llamaba puc y según cuenta la leyenda se enamoró de una de las prisioneras de mala y de lady elenora fitzgeralds cuando la relación salió a la luz puc fue apuñalado en el corazón pero con su último aliento juró seguir apareciendo en el castillo número 8 castillo de lea tras los muros medievales del castillo de lea se esconden historias de asesinatos y traiciones una de ellas se remonta a 1532 cuando dos hermanos ambiciosos se disputaban la casa solariega familiar uno de ellos era cura y el otro le clavó una espada en el corazón mientras oficiaba misa en la capilla del castillo que hoy en día se conoce como la capilla sangrienta y también están los esqueletos que se descubrieron clavados en una pica secreta pero esa es otra historia número 9 cárcel de crumlin road la cárcel de crumlin road es una prisión histórica de la época victoriana que en su día albergó a algunos de los personajes más infames de belfast también es uno de los lugares más encantados de irlanda del norte aquí las almas torturadas de presos muertos caminan por las pasarelas de hierro forjado y se lamentan por las noches uno de ellos fue un americano ejecutado por un crimen que no cometió y otro un adolescente que se quitó la vida para esquivar la horca del verdugo bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós